¡Vamos niño, vaya pose que tengo tu aire boxeador! ¡Vamos! ¡Enny! ¡Ato! ¡Ato! ¡Que voy ardiendo! ¡Yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Ey! ¡Para dónde vas! ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor, tío! ¡A mí no me la colas, eh! Esto está jugado, pero... ¡Canteo! ¡Cuidado! ¿Qué haces? ¡Casi sin querer, tú! ¡Sí, claro! ¡Cuidado, cuidado! ¡El árbol, el árbol! ¡Pero bueno, tío! ¡No me gusta estar aquí! ¡Que no! ¿Dónde? ¡Eh, eh! ¿Qué pasa? ¡Eh, geni! ¡No! ¡Que no, tío! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que cabrón, que cabrón, que cabrón! ¡No! ¡Si acaso! ¡Cabrón! ¡Me cago! ¡Cuidado, cuidado! ¡Me mata, tío! ¿Qué pasa? ¡Qué cabrón, tío! ¡Me cago, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Ven aquí! ¡Hay que subir ahí! ¡Yo no subo, tío! ¡Ese edificio siempre se me queda! ¡Ah! ¿Qué te ha pasado, señor? ¡He pasado por al lado, tío! ¡Uf! ¡Por ponerte esa mierda, tío! ¡Me mata, tío! ¿Qué es esto? ¡Ivan, chaval! ¡No! ¡No me dejes! ¡No! ¡En medio de la rampa, tú! ¡La mina! ¡Vale, vale! ¡Ahora sí que le he pillado, eh! ¡Oh! ¡Yo también! ¡Los dos del tirón, chaval! ¡Vamos! ¡Bueno, pequeño canguro! ¡No! ¡Me ha pasado el pulpo! ¡Vale, vale! ¡Que buena, que buena! ¡Vamos, vamos! ¡Te voy a poner una mina! ¡Te voy a poner una mina, Kermi! ¡Oh, puta! ¿Qué es esto? ¡Ey! 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 ¿Qué pasa? ¡Ey! ¿Tengo la guarra? ¡Está a punto de hacer la guarra sin querer! ¡Ey! 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 ¿Y? ¡Ey! ¡Ey! ¡Pues voy a poner una mina en toda la media de los coches de medio! ¡Ey! 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 ¡Es mí, cabrón! ¡Ey! ¡Ya, me he chocado! ¡Okay! ¡Ares! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ahí! ¡Ple! ¡Mira! ¡Por qué! ¡Joder, tío! ¡Que suerte tiene! ¡Más aquí, alfur! Nuestra, comiendo... ¡Calchita! A mí me he chocado siempre... ¡Pasa, yo! Pasa yo otra vez, madre mía tú Yo consigo, vamos a ver Madre mía Yo digo que se puede hacer Mira donde me cayó, tú Son dos cuentas, tócate los cojones Digo que hay muchas formas de hacerlo No, no llego Tío, esto no es una broma, eh Aquí no me he pegado, en serio, tío Es que no, que lo paso y choco en el agujero este Me cago en el gérmico, tú no toques nada Ojo que le doblo Ojo que me estás haciendo trampa, gérmica No te estoy haciendo nada, solo pupas Solo pupitas, pues te quedan unas cuantas Mira tío, yo no toco nada y me choco, tío Y me choco, y me choco Qué puta broma, tío Madre mía, me estoy por ahí, en serio Hermi, me voy a cagar en la puta, tío La ha pasado por mi boca, perdón Me voy a cagar en Hermi, tío Hermi, venga, vamos compañero Tío, tío De nuevo tocamos nada y no pasó Tío, qué choca, tío Pues yo paso, he pasado, he pasado, he... No puede ser, tío Antes he tenido mucha puta suerte He tenido mucha puta suerte, pero... El truco es que te empuje a alguien para abajo No, el truco es que te empuje a alguien para abajo No, no puede ser, tío ¿Qué haces ahí en medio? Tío, tío, es una cosa, tú Igual estás fallando, tío Podés hacer la guarra y van, intentarlo 99% imposible, tío Ay, bye, me quedo chancado aquí Quítate en medio, tío Tío, estás medio, colega Yo no lo diciendo, eh Yo creo que me hay que hacer la guarrítida Qué guarrufío eres, eh Abuelado, 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 abuelado parúpido Aquí estoy, chavales Ah, hola, hacemos una cosa, empújame como antes, van Otra vez, tío Pero esto qué es Listo, ¿qué es un listo? No, 99% imposible, tú Basta, 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 Basta No puedes ir, eh, chaval Que te ha llevado, eh Y se me sale el coche, madre Pero que yo si es que es una puta broma, tío Ah, pues no tengo ya, eh, lo tengo ya, lo tengo ya, lo tengo ya Mira, lo ves, no ha reventado el coche Hay que ir más despacito, tío, es que voy Va a ser truco, Bull A la batería me empujas, ¿vale? ¡Vamos! ¡No! Cabrón, cabrón, me voy a atacar en todo ¿Quién me ha empujado? ¡A esta vez entraba! A ver, a ver, poquito a poco No, no, que entro me pido, macho El elefante se la metió a la hormigas ¡Eso puta, Bull! ¡Vamos! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Hasta, a ver, a ver, tío! Todo tu culpa, tío Venga, atraviesame, tú ¿A tu culpa, atraviesame? ¡Ala, venga, saludo! ¡Uy! Ya, ya, he encontrado otra forma Eres un guarro Eres, puta guarra ¿Qué haces, truco? No me asco, cabrón ¡Mira qué guarro, Bull! ¡No, no puedo! ¿Qué es que he usado el guarra, chaval? ¡Qué gordo, tío, que por ahí no paso yo! ¿Qué haces? Dale, dale, dale Me caigo, tío Hay una forma de hacer la guarra Sí Es más simple de lo que has hecho tú A mí me ha empujado, Bull! ¿Has hecho yo? Sí Vamos, Gris, dale Dale, Don, dale Y se suicida ¡Esta es muy buena mierda, Bull! ¡Empúcame como antes! ¡Sale, porque salgo del coche y coge punto! ¿Sabes lo que pasa? ¡A la guarra! ¡Guarra! ¡No tengo! ¡No hagas la guarra, tío! No hagas la guarra ninguna ¿El morro? ¿Es que es el morro para atrás? ¿Para reiniciar? ¿Y para adelante o para atrás? Hay que dar la marcha para abajo Ya voy a quedar Yo estoy para abajo Ya voy a hacer, dale a mis cojones para abajo también ¡Mira! ¡A punto! ¡Eh! ¿Quién me ha tropezado, tío? ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado, tío? ¡Socorro! ¡Yo he pasado! ¡Socorro! ¡Me ayude, empújame! ¡Mira, mira! ¡Me lo que hago! ¡He tocado, gris, tío! ¡He tocado, he tocado! ¡He tocado, he tocado! ¡He tocado, he tocado, he tocado! ¡Ey! ¡Ya me voy a empujar! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Yo le voy! ¡Que alguien termine esta fatídica carrera! ¡Pero si le va a acabar yo, tío! ¡Loli, Loli! ¡Va a acabar tú! ¡Iba primero, tío! ¡Loli, Loli, Lolo! ¡Mira, tío! ¡Ya me lo paso perfecto, tío! ¡Mira ya, es mi cabrón! ¡Erly! Si termina ya, te meto la vajilla, ¿eh? ¡Sí liada, chaval! ¡Hold up! Swirl